Hola, me llamo Paula y hoy les voy a contar un cuento que se llama La ratita presumida. Versión libre del cuento de Charles Perrault. La ratita presumida. Érase una vez una ratita muy coqueta que un día se encontró una moneda de oro. ¡Qué suerte la mía! ¿En qué me gastaré la moneda? La gastaré, la gastaré... ¡En caramelos! No, no, porque me dañarán los dientes. La gastaré, la gastaré... ¡En bizcochos! No, no, porque me dolerá la panza. La gastaré, la gastaré... ¡Ya sí! La gastaré en un hermoso lazo rojo. Con su moneda de oro, la ratita se fue a comprar un lazo rojo y luego sintiéndose muy guapa, se sentó delante de su casa para que la gente la mirara. Pronto se corrió la voz de que la ratita estaba muy hermosa y todos los animales solteros del pueblo se acercaron a la casa de la ratita para proponerle casamiento. El primero que se acercó a la ratita fue el gallo, vestido de traje luciendo una enorme cresta roja. Dijo... ¡Ratita, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? La ratita preguntó... ¿Y qué me dirás por las noches? ¿Qué cree que...? Contestó el gallo, con su imponente voz. Y la ratita dijo... ¡No, no! ¡Que me asustarás! Y el gallo siguió su camino. No tardó mucho y apareció el cerdo. ¡Ratita, ratita! ¡Ratita, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó... ¿Y qué me dirás por las noches? ¡Oink, oink! Gruñó el cerdo con orgullo. Y la ratita dijo... ¡No, no! ¡Que me asustarás! Caminó y se marchó. Luego apareció el perro. ¡Ratita, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó... ¿Y qué me dirás por las noches? ¡Guau, guau! Ladró el perro con mucha seguridad. Y la ratita dijo... ¡No, no! ¡Que me asustarás! Y el perro bajó sus orejas y se marchó. No tardó mucho y apareció el gato. ¡Ratita, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó... ¿Y qué me dirás por las noches? ¡Miau, miau, miau! Maulló el gato con dulzura. Y la ratita dijo... ¡No, no! ¡Que me asustarás! Y el gato se fue a buscar la cena por otros lados. La ratita ya estaba cansada cuando de repente se acercó un ratón. ¡Ratita, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó... ¿Y qué me dirás por las noches? Me callaré y me dormiré. Y soñaré contigo. La ratita, sorprendida con el ratón, finalmente tomó una decisión. ¡Pues contigo me casaré! Y se casaron y fueron felices por siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y este fue el cuento de la ratita presumida. ¡Gracias! ¡Gracias!